¡Suscríbete al canal! Un saludo cordial a toda la audiencia de primera edición. Y bueno, comenzamos con aquello que ya lo ha dado a conocer, la CONALCAM, habla de una repostulación que se va a presentar este proyecto ante la Asamblea Legislativa Plurinacional por una gestión más y esto tendrá que ir a tratamiento de la Asamblea, lógicamente, luego a una revisión y posterior a ello a un referente. ¿Qué dice la oposición al respecto? Bueno, nosotros ya hemos hecho muchas críticas respecto a ello, ¿no? Primero porque todo aquello que dice la CONALCAM solamente están obedeciendo a órdenes superiores. No hay que hacer un juego de palabras con el tema de la repostulación, con el tema de la reelección, porque más allá de la semántica, lo que trata el vicepresidente es de que la gente no se sienta tan engañada con estos términos porque es grosero, es grosero para el país que el presidente Morales a través de movimientos sociales, de la petición de movimientos sociales y utilizando los dos tercios que tiene en la Asamblea, que de eternizarse en el poder. Y obviamente el vicepresidente aprovecha también esta coyuntura porque él sabe que sin el presidente Morales él no tendría ninguna opción. Y nosotros lo que hemos llegado a la conclusión es que ellos se han enamorado del poder. Pero la población tiene que saber de que la democracia no es caudillismo. Nosotros los que tenemos vocación democrática respetamos aquello que ya ha sido planteado y que se lo practica en muchos países del mundo, que es la alternancia en el poder. La alternancia es un sinónimo de la democracia y nosotros lo que queremos es el fortalecimiento de la democracia. El país lo que quiere en este momento es el fortalecimiento de las instituciones públicas que se puedan manejar con independencia en el accionar porque así todos los bolivianos nos sentimos con la garantía de que tenemos trato igualitario, lo que no tenemos ahora. Lo que nosotros en este momento queremos es que el gobierno de don Evo Morales solucione esta crisis que se nos viene por el despilfarro de dinero que hemos tenido durante 10 años de abundancia. En numerosas oportunidades recomendamos, pero obviamente las recomendaciones de la oposición no tienen ninguna validez.